Hola amigas y amigos, mi nombre es Ana Silvia, bloguera sonzonateca. En esta ocasión les traigo un licuado natural y delicioso, quema grasa y para bajar de peso. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar. 4 tallos de apio, 1 cucharada de canela en polvo, 2 pulgadas de jengibre cortadas en rodajas, media piña cortada en trocitos, 2 tazas de espinaca, 3 y media tazas de agua. Más comica deachta, 1 cucharada de falca, 4 y media tazas de jengibre cortada, 4 cucharada de jengibre cortada, 1 cucharada de canela en polvo, 1 cucharada de jengibre cortada y frescitos, 1 vez más deprimida de jengibre cortada. En esta ocasión, el Sabbath de jengibre cortada y base, ¡Gracias! 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 Ahora voy a licuarlo por un minuto. Después de licuarlo, quitarle un poco de espuma y luego revolverlo y dejarlo reposar por 30 minutos para que se hidraten los vegetales. Y ya se pueden tomar. Les recomiendo que se tomen un vaso media hora antes del desayuno para que sea más efectivo. Tomarlo por una semana y descansar la siguiente semana. Y después pueden empezar de nuevo hasta que vean los buenos resultados que da este licuado. Este licuado no solo es bueno para bajar de peso, sino que también nos ayuda a bajar el colesterol. Que lo disfruten amigas y amigos. ¡Gracias! 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 Gracias!